Los procuradores socialistas en las Cortes de Castilla y León han preparado una proposición no de ley que van a remitir a la Comisión de Educación Regional para su debate y posterior votación. Y es que, según ha comentado la procuradora Leonisa Hull, la Junta anunció que no iba a haber recortes en educación y, sin embargo, la Escuela Infantil Municipal Aranda de Duero ha visto mermada la subvención que otorga la Administración Regional en un 50%. El pasado curso, dicha subvención ascendió a algo más de 11.700 euros, mientras que en este 2010-2011 se ha quedado en poco más de 5.900. Este recorte se ha producido sin que haya habido ningún descenso en el número de matrículas, ya que la Escuela Infantil cuenta con 33 alumnos, tope de inscripciones que se pueden admitir por este centro debido a su capacidad. Llama la atención que, en este sentido, la Escuela Infantil Allende Duero haya recibido un 30% más de subvención cuando se encuentra al 50% de su capacidad. Desde el Partido Socialista quieren saber qué criterios se han seguido para otorgar las subvenciones. Que la Junta de Castilla y León revise la subvención enviada al Ayuntamiento de Aranda de Duero y rectifique al alza, naturalmente. En los próximos presupuestos, las subvenciones recibidas, tanto para la Escuela Infantil Municipal Aranda de Duero como para la Escuela Infantil Allende Duero. Es decir, queremos que revise la subvención, que nos cuente por qué ha dejado en el 50% la Escuela Infantil Municipal Aranda de Duero y también qué criterio ha seguido para aumentar un 30% estando a mitad de la capacidad. Entonces, lo que queremos es que lo revise, que lo iguale y que aumente la subvención. Porque esto es la educación. Esa educación que dice el Partido Popular que respeta, que va a respetar y que no va a recortar. Pues aquí no ha recortado, ha partido, ha cortado la mitad. En breve se entregará esta proposición no de ley a la Mesa de las Cortes para su estudio.